Saludos a Borinquen Borinquen te quiero porque en ti nací En ti fue que vi resplandor primero Yo te soy sincero, una enardecida Serás bendecida aunque en ti moriré Pero yo te cantaré desde la otra vida Pero yo te cantaré Borinquen desde la otra vida Tierra hospitalaria, ese es mi Borinquen Tierra de mi Edén, oye mis plegarias Tierra necesaria, hogar salvondida Mi canción se inspira, no te ha de olvidar Y te voy a cantar desde la otra vida Y te voy a cantar Borinquen desde la otra vida Al morirme un día yo no he de olvidarte Y voy a cantarte toda mi alegría En mis agonías Borinquen querida Mi alma turbida no te olvidará Y te voy a cantar desde la otra vida Y te voy a cantar Puerto Rico desde la otra vida Hola, qué bueno que viniste Ven, 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 que pues allá está tocando Voy a dedicarte el recuerdo de chico Por en quien soy tu hijo y no voy a olvidarte Por eso al dejarte mi alma entristecida No será perdida, tierra tropical Pero yo te he de cantar desde la otra vida Pero yo te he de cantar Puerto Rico desde la otra vida Tierra vitalaria, esa es tu orintero Tierra de mi adén, oye mis pregarias Tierra necesaria, oh garza dormida Mi canción se inspira, no te voy a olvidar Y te voy a cantar desde la otra vida Y te voy a cantar Puerto Rico desde la otra vida Oye Borinquen, me mucho te amo Te quiero y te adoro Y tú eres mi tesoro Ustedes se preguntarán Y que hacen aquí José Feliciano, la India, Oscar de León, Víctor Manuel Y este servidor Sería fácil el explicarlo Pero creo que es más divertido si lo descubrimos todos juntos Somos amigos, nos gusta cantar Estamos en Puerto Rico Y es Navidad Con permiso ¡Ave María! ¡Qué bueno! ¡Rube, Rube! ¡Ruby, Rube! ¡Ruby, Rube! ¡Ruby, Rube! ¡Ruby, Rube! ¡Ruby, Rube! Gracias, Rube ¡Ruby, Rube! ¡Ruby, Rube, Rube! Quiero saludar a todos los pueblos en las navidades y en el año nuevo Quiero saludar a todos los pueblos en las navidades y en el año nuevo Yo llego y digo hoy en estos tiempos de paz y alegría Quiero saludar a la gente mía Yo en Haití traigo de mi Puerto Rico con sinceridad A los de Quisqueya y a los de tu tierra, a los de Panamá Quiero saludar a todos los pueblos en las navidades y en el año nuevo Quiero saludar a todos los pueblos en las navidades y en el año nuevo A mi gente linda de Colombia La gente hermosa del Perú y Costa Rica Los del Ecuador y los de Martí Pica Los de Venezuela no los olvidamos Los pueblos latinos son todos hermanos Será hasta la muerte Así se canta Desde Puerto Rico cantaremos A todos los pueblos Los pueblos, los pueblos, vida latinos Qué bellos están A todos los pueblos, mil felicidades A todos los pueblos, mil felicidades Con buscar y con Rubén es que cantaremos A todos los pueblos Quiero saludar a todos los pueblos, mil felicidades Y en el año nuevo Quiero saludar a todos los pueblos en las navidades y en el año nuevo La 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 La, 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 la. ¿Y qué pasa en esta fiesta? ¿Que las mujeres no cantan? ¡Claro que sí! ¡Vamos a la fiesta! ¡Ay, venid, venid, oiganos cantar! ¡Cortan del campo que saben bien! Esta es la música popular, lo más sublime de Borinque ¡Ay, venid, venid, oiganos cantar! ¡Cortan del campo que saben bien! Esta es la música popular, lo más sublime de Borinque ¡Ay, mi madre, mi compañito! Ya no se sabe qué pasará Pues parece que en Puerto Rico las cosas nuestras no valen nada Ahora nos cantan el morerito como si fuera un mare andal ¡Que se lo roban al Ibarito que vive ausente de la ciudad! ¡Que se lo roban al Ibarito que vive ausente de la ciudad! ¡Ay, venid, venid, oiganos cantar! ¡Cortan del campo que saben bien! Esta es la música popular, lo más sublime de Borinque ¡Ay, venid, venid, oiganos cantar! ¡Cortan del campo que saben bien! Esta es la música popular, lo más sublime de Borinque Ahora dime, si no es verdad, que nuestra música es la mejor No la cambio para otras cosas que ya lo saben No son de aquí, cantando como el coquí Yo me seguiré diciendo ¡Ay, venid, 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 oiganos cantar! ¡Cortan del campo que saben bien! Esta es la música popular, lo más sublime de Borinque ¡Ay, venid, venid, oiganos cantar! ¡Cortan del campo que saben bien! Esta es la música popular, lo más sublime de Borinque ¡Ay, venid, venid, oiganos cantar! ¡Ay, venid, venid, oiganos cantar! Cosas del campo que saben bien Ay Belén, Belén, ahora vas a escuchar Lo sabroso de mi Boricel Ay Belén, Belén, oíganos cantar Cosas del campo que saben bien Son costumbres bonitas del campo Que las hemos olvidado Ay Belén, Belén, oíganos cantar Cosas del campo que saben bien Oígame cantar Oígame cantar Oígame reír Ay con gran sabor De mi Boricel Para que goces Mucecita Ay que rico Traigo la música que tu querías Boricua Cuando vayas a la calle Y la gente te sorría No distingas los colores Dile que tu eres Boricua Pero la música que tu querías Boricua Yo no la cambio por nada Cuando me muera me quiero morir aquí Y aquí estoy feliz Aquí en mi Boricua 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 Para el mundo entero Óigame cantar Óigame cantar Óigame reír Óigame cantar Óigame reír Sí Sí